Legisladores, con muchísimo respeto, pues atentamente les solicito que contemplen, ya sabemos los efectos en los que va a impactar y en los que va a recaer esta modificación al Poder Judicial Federal, pero sí es importante que a través de los pactos internacionales que ha firmado México, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se contemplen las medidas de nivelación que nos permitirán en algún momento trabajar y seguir formando parte de esta institución. Muchas personas, como yo, debe haber muchos compañeros a lo largo de la República Mexicana que hemos hecho grandes esfuerzos y hemos resultado vencedores en concursos de oposición. Hoy se destruye por completo la carrera de formación judicial, entonces tenemos esa incertidumbre, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde están las medidas de nivelación, las acciones afirmativas? Si se hacen consultas, que verdaderamente sean consultas nítidas, transparentes. Recordemos el preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que todas las decisiones que se tomen y que afecten directamente a las personas con discapacidad, pues incluso existe un lema, nada de nosotros y nosotros. Entonces, vamos a estar ahí atentos y pendientes a las resoluciones que le vayan dando. Y ojalá, pues que se respete a esta República Democrática y sobre todo el sistema constitucional.